1.34 minutos. Miraflores de la Sierra lleva muy a gala que uno de sus vecinos más ilustre fue el premio Nobel Vicente Aleixandre. Oye, no cabe la menor duda porque son muchos los homenajes que se hacen a este escritor en el municipio. Y como no, se iba a recalcar que se cumplen ya 40 años desde que le fue otorgado ese gran premio, el premio Nobel de Literatura. Así que Miraflores de la Sierra ha dicho, en octubre nos volcamos y así va a ser y así lo vamos a comentar con el concejal de Cultura del municipio que es Carlos Domingo. ¿Qué tal, concejal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Sonia. Vicente Aleixandre siempre está en la mente de los mirafloreños. Pues sí, quizás es nuestro vecino más ilustre, más famoso y bueno, tiene sentido porque una parte muy importante de su obra la escribió el Miraflores y tiene sentido pues que Miraflores esté siempre un poco volcado con él y este año que se cumplen 40 años del premio Nobel pues era un buen momento este octubre para hacer una programación especial y animar a la gente a que acude a Miraflores a una programación cultural yo creo que interesante. Muy interesante que vamos a repasar ya porque comienza ya este sábado, 30 de octubre va a ser con un concierto para abrir boca, ¿no? Pues sí, vamos a tener en fondo en toda la programación no solo hay algunos actos relacionados con la poesía o con Vicente Aleixandre sino que hay una programación con música, con teatro y empezamos con un concierto del grupo Subda que es un viaje por la música popular europea desde Rusia, Ucrania, Croacia pero también llegando a Grecia, Italia, Portugal. O sea que es una forma de viajar por Europa desde el Centro de Arte de Miraflores. Pues sí, sí, va a ser un concierto precioso, son seis músicos estupendos y va a ser una velada muy muy bonita. Bueno pues ya lo saben, este sábado a las 8 en el Centro de Arte Villa de Miraflores, las entradas 7 euros, ¿eh? Trecios populares para que la cultura llegue. Sí, merece la pena. Si es que al final se gastan más y bajan a otro municipio a ir a cultura. Solo en gasolina. Bueno, el sábado 7 de octubre, ya metidos en este mes, sí que se va a tratar ya de ahondar más en ese homenaje. Por ejemplo, hablando de la institución libre de enseñanza. Sí, porque también en este mes de octubre, son esos referentes del mundo de la cultura que siempre ha tenido Miraflores. En eso, Miraflores, de la sierra, sí que es un pueblo especial en la sierra. Y esos vínculos, por ejemplo, pues tienen que ver con, este mes de octubre se cumplen también el 85 aniversario de la inauguración de la Fuente Cosío. Fue, pues, que es cuna del guadarramismo español. Piensa que en el acto de inauguración de la Fuente Cosío, pues estuvo Giner de los Ríos, estuvo Julián Besteiro. O sea, vinieron las grandes personalidades de la época de la institución libre de enseñanza. Entonces, bueno, vamos a hacer en colaboración, bueno, lo organiza la asociación Ecos de Miraflores con la colaboración del ayuntamiento. Y vamos a hacer dos actos, una conferencia sobre las colonias escolares, que además en Miraflores estuvo la primera colonia de la institución libre de enseñanza, la primera colonia de vacaciones, la hicieron en Miraflores. Y luego vamos a hacer una conferencia el día 7 por la mañana y el día 8 va a haber una marcha desde el Álamo de Miraflores hasta la Fuente Cosío. ¿Dónde está situada? ¿En el puerto de la Morcuera? En el puerto de la Morcuera, sí. Para quien no conozca esa historia de Fuente Cosío, ¿cómo la...? Sí, pues pasadito justo un poco el puerto, ahí está la Fuente Cosío. ¿Qué significó esa construcción hace 85 años? Pues significó poner en valor, es algo yo creo que muy importante para toda la Sierra de Guadarrama, porque fue poner en valor estos hombres de finales del siglo XIX, que vieron que la Sierra de Madrid era un componente cultural de primera línea y fueron creando sus excursiones, sus subidas, sus visitas a los pueblos de la zona y poniendo en valor toda la cultura de lo que hoy es el Parque Nacional. Que encontraron aquí un rinconcito, ¿no? Sí, un paraíso a 50 kilómetros de Madrid. Es verdad, pues fíjense, si ya lo encontraron hace 85 años, ¿cómo no lo vamos a poner en valor ahora? Con esa conferencia Miraflores y la Institución Libre de Enseñanza, el sábado 7 de octubre a las 12 del mediodía en la Biblioteca Municipal, y con esa salida el siguiente día, el domingo 8, a la Fuente del Cosío, también organizada por la asociación Ecos. Pero el sábado también hay un concierto, que no se nos olvide, ¿no? Por la tarde, es que a veces nos pasan cosas bonitas en el teatro, en Miraflores. Tenemos un gran concierto, se presenta un proyecto que se llama New Volusion, un proyecto que ha hecho Chema Cabria, que es un gran músico. Acaban de presentar este disco el día 15, hace cuatro días. Está calentito todavía. Uno de sus temas ha tenido un premio importante en Hollywood, y este es un proyecto nuevo que han creado con un grupo de músicos espléndidos, en el que está también Nacho Casatejada, guitarrista de guitarra de 10 cuerdas, pero que en este proyecto también toca la guitarra eléctrica, un violinista, flautista. Y por estas cosas bonitas de la vida que nos pasan a veces, pues ellos tenían interés en hacer este concierto en Miraflores antes de hacer su presentación en Madrid. O sea, ya va a ser el preestreno. Sí, y además esto va a permitir también que la entrada sea gratuita para el público. Qué bien. Es un proyecto con influencias del folk, de la música medieval, de la New Age, y ellos tienen un tema que son corazones conectados por la música. Y va a ser un concierto de mucha calidad, que yo animaría a todo. Yo lo estoy apuntando, ¿eh? Sábado de 7 a las 8. En el Centro de Arte había Miraflores, además gratuito, así que no tienen excusa para ver ese concierto de New Volusion. Pero no termina ahí la programación, nos vamos a la siguiente semana, el día 12, otro concierto, en este caso, de los músicos de Urueña. Pues tenemos otro lujo tremendo. El jueves 12, en medio del puente, 12 de octubre, pues tenemos un concierto de la música de las tres culturas de los músicos de Urueña. Luis Delgado es una de las personalidades más importantes de la música medieval en España y en todo el Mediterráneo. Hace dos años ya estuvieron en Miraflores y tenemos el lujazo de que vienen a hacer un concierto. Pues es que va de lujo. Sí, la verdad es que yo estoy contento. Como concejal de Miraflores, estoy contento de esta programación. El día grande, en cuanto a homenaje de Vicente Aleixandre, va a ser el 15 de octubre, que es domingo, y todo el día va a estar muy presente porque comenzará con una de esas visitas poetizadas que sé que están habiendo mucho éxito en Miraflores. No va a ser la primera porque ya llevan un recorrido. Se aprovecha también para hacerla este día. Ver desde las voces cercanas, desde la historia de Vicente Aleixandre, cómo fue este municipio. Sí, es dar un paseo por el pueblo de la mano de Nacho Yuste y Balbina Jiménez, que son dos actores espléndidos, y hacen un paseo muy bonito por algunos de los lugares emblemáticos del pueblo y lugares que tuvieron importancia en la poesía de Vicente Aleixandre o de otros poetas, porque Vicente Aleixandre, tanto en su casa de Madrid, de Belintonia, como la de Miraflores, pues a él le encantaba que lo fueran a ver. Era gran anfitrión. Sí, eso es. Era gran anfitrión. Por Miraflores también han pasado un montón de los grandes poetas de la época. Además, esta visita, el día 15, va a ser gratuita. Lo que sí que hace falta es reservar con tiempo. Y luego vamos a hacer una gala de Miraflores de homenaje a Vicente Aleixandre. ¿Qué va a ser? Pues una gala en la que estamos cerrándola todavía con la participación de las asociaciones de Miraflores, de Blanco Azahar, que bailarán, Flamenco, los coros. Que quieran, ¿no? Que pongan su arte a servicio. Sí, y donde también estarán algunos poemas de Vicente Aleixandre y donde estará también, que yo creo que eso será emotivo, será bonito, el discurso de Vicente Aleixandre de agradecimiento del premio Nobel. O sea, que reviviremos ese momento, ¿no? Sí, sí. Cuando se cumplan los 40 años. Será el domingo 15 a las 6 de la tarde en el Centro de Arte Villa de Miraflores. Esa gala homenaje. Como decíamos, el día 15, pues día grande del homenaje por la mañana con esa visita poetizada y por la tarde con la gala de homenaje del municipio. Y luego teatro. Ya los próximos fines de semana de octubre, citas teatrales también para completar esta programación cultural. Pues sí, arrancamos el día 21. Tenemos un gran espectáculo que se llama Acto Místico con Ernesto Alterio y Federico Lechner. Es un proyecto que presentaron hace poquitos meses. Estuvieron, acabaron en abril, me parece, en el Teatro de la Abadía de Madrid. Y es un espectáculo sobre textos desde Ovidio, Lope de Vega, León Felipe, Borges, con Ernesto Alterio, el gran actor, y Federico Lechner, que es uno de los grandes pianistas de jazz en España. Hacen un proyecto muy personal y que estamos muy contentos, la verdad, que hayan querido venir a Miraflores. Sábado 21 de octubre es ese acto místico de Ernesto Alterio y Federico Lechner. Y el sábado 28 será el turno de Embrujo Lorquiano como propuesta. Sí, este es un espectáculo que ya teníamos programado para el 28 de octubre, pero dentro de esta visión del mundo de la poesía nos parecía que encajaba perfectísimamente este Embrujo Lorquiano. Estamos hablando de Miraflores como un lugar donde la poesía tiene importancia y tiene valor. Y tenemos este Embrujo Lorquiano el 28 y rematamos el domingo 29 con Alexandre y las voces cercanas, que es el espectáculo teatral que dio origen un poco a las visitas poetizadas. Que surgió de un espectáculo teatral y que en este caso lo retomamos para este día de cierre del mes. Y que yo invito a los mirafloreños y a los visitantes de la sierra que se acerquen a Miraflores estos espectáculos. Este mes de octubre es un momento estupendo para acercarse a eso, a Miraflores de la Sierra y que sea ese remanso de paz que encontraron muchos de las personas que estaban relacionadas con la cultura, escritores como Vicente Alexandre. Pero, como diríamos, también era muy buen anfitrión y hizo que muchos personajes de la época pasaran por las calles y se inspiraran también con este Miraflores que ahora quiere rendir homenaje a esa figura de su vecino más ilustre de Vicente Alexandre. Los 40 años de su premio Nobel, que fuese otorgado ese premio Nobel a Vicente Alexandre. Y que en ese día 15 incluso van a poder escuchar el discurso que ofrecio para recogerlo. Así que, Carlos, domingo nos queda invitar que no se pierdan esta programación que se ha hecho con cariño. Pues sí, lo hemos hecho con muchas ganas, con mucho cariño, con mucho amor, como nosotros decimos siempre que intentamos hacer las cosas. Y además invitamos a todo el mundo a este otoño precioso en el que venir a dar un paseo por la Sierra de Madrid y disfrutar de nuestro otoño es un lujo. Si además uno puede ver un espectáculo bonito. Pues mira, ya rematamos el fin de semana. Se puede ir a comer, bueno, este año las setas van un poco más, esta sequía que tenemos. Se están resistiendo. Pero bueno, se puede también venir a comer o a cenar en nuestros estupendos restaurantes y pasar el fin de semana. Que echamos el día completo en Miraflores de la Sierra, donde mejor que van a perderse en el fin de semana. Pues Carlos Domingo, concejal de Cultura de Miraflores de la Sierra, gracias por haber venido y habernos presentado esa programación especial en octubre en Miraflores con motivo del 40 aniversario del premio Nobel de Vicente Aleixandre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora disfrutarlo. Vamos a verlo. Gracias. Madrid Norte 100.1 Y este viernes 6 de octubre Nacional de la Sierra, abierto a ti, pensado para ti.